Música DJ Zapaternillo 503 Música Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estas mojado ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estas tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estas tan blanca que ya no se que ser Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estas mojado ya no te quiero DJ Zapaternillo 503 Música Y seguiré esperándote Con la honora dinamita Música Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa a mi sufrir DJ Zapaternillo 503 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Para que no te vayas nunca Y te quedes conmigo No te vayas nunca Nunca Que te enteras lo que sentí Por favor No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbara mi vida Si te vas Si te vas Ponte una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Alguna amiga a quien hablar De ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tanto lo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un proyecto inacabado Sería una amante abandonada Entre música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un camino equivocado Sería un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Ponte una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Alguna amiga a quien hablar De ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tanto lo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te quedas Si te quedas es porque siempre fuiste mío Para que no te vayas nunca Si te quedes conmigo No te vayas nunca Nunca Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca Y yo que ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y cañar Ya no te enojes los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Y yo que Que importa esta es la última vez Música 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 Tu gran amor Tu eco en tu voz Tu amanecer La compañera de tu ayer Mi alma ilícita Mi juventud Mi soleta Dame tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus carillas Música Y ahora otra culpa Y ahora otra culpa mirna Música Música Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valoraba Y ahora otra culpa mirna Música Otra gana ya no sé Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero llorar, quiero llorar Quedarme aquí, echarme acá Romperlo todo y empezar Te digo aquí Y sin volver la vista Mira despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otra sin familia Otra duerme en la vida Y se lleva lo que amé Sin empezar Que mi camino se acababa Con la doctora y mamita Quisiera llorar y gritar Porque todo, todo nos perdí Por tanto a mi lugar Yo voy a romper tus recuerdos Que así, poder de olvidar Música Música Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estropeado Viene engasado Empieza a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿estás conmigo? Si, mi viejito es lindo Muy lindo Si me llevas a bailar Para su nueva vida ¡Está bueno! El zapato de un lujito Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva a fines Y va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si el mundo en el que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Como es el chacho Y es levantando la cortina Cumbia, 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 blanca 6, 2, 3, 2, 3 O.J. D.J. Zapatoneio, 823 Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Ay, vida mía Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me di Que ganó Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te adoraba tiernamente No te asombres si te digo lo que fuiste No te asombres si te adoraba Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di No te asombres si te adoraba tiernamente No te asombres si te adoraba tiernamente No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir Y el zapato del niño 503 Y el zapato del niño 503 Y el zapato del niño 503 Carmen, se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rito de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Y el zapato del niño 503 Estos son recuerdos El carnaval banquillero En mi Diosquito ¡Vamos! ¡Vamos! Música Y el hombre, a la hora del té, ¡na! Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban y quedaban alelas Salíamos a bailar y a beber cada domingo Y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contentos después de bailar y todo Le dije que llegó el momento de pasar un rato solos Y empezamos a gozar y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar Y el hombre no dijo na', el hombre no dijo na', el hombre no dijo na' Yo le bailaba cumbia y el hombre no... Y el hombre de aquello na', y el hombre de aquello na', y el hombre de aquello na' Una música sonando y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando y el hombre de aquello na' Y yo sufriendo en el cuarto aquella calamidad Cerca de darme un infarto y el hombre no dijo na', que na' Y el hombre de aquello na', y el hombre de aquello na', y el hombre de aquello na' 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 El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Saca el neve Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Umbia 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 Se apunta la bota, se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra, se apunta la blanca ¡Prepárate que lo que viene! ¡Candela! Baile mi cumbia, cumbia, cumbia Con la sonora dinamita Señorita, ¿quiere bailar esta tienda contigo? Sí, pero no apretes tanto, mejor bailemos Un chamaco me dijo Que sufría de soledad Yo que conozco el remedio Le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo ya! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo y no lo sentirás! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo ya! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo y no lo sentirás! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ey! ¡Que me sube y me baja! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ey! ¡Que me sube y me baja! Me sube y me baja y me vuelve a subir ¡Ey! ¡Que me sube y me baja! Me sube y me baja y me vuelve a subir ¡Ey! ¡Que me sube y me baja! Sube, 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 que sube Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay, sí, mi amor, pero mejor bailemos Bailemos nada más con la sonora dinámica Y zapatolillo en tus pies Orgullosamente salvadoreño